Un mensaje a la conciencia. Un momento de reflexión en la vida diaria. Escúchelo en la voz del hermano Pablo. El poema fue creación de un alma juvenil, confundida y traspasada de problemas. Tinieblas, dice en su comienzo, venid y llevadme al último abismo, donde dolor y odio e ira y guerra ya no queman más. Y siguiendo ese mismo tono, los versos duros y tristes terminan con, el amor ha llegado a ser mi enemigo. La amistad se ha vuelto burla y la esperanza mi prisión. Así cerró Elizabeth Gardison de 16 años de edad su poema. Y su dolor expresado en poesía explica el crimen que acababa de cometer. Elizabeth Gardison acababa de matar a su madre. El alma del poeta penetra hasta el fondo de la emoción. Ellos ven la vida con ojos penetrantes y reaccionan de modo diferente al común de los mortales. Elizabeth no se llevaba bien con su madre. Nunca se habían entendido. Y a los 16 años de edad, la tirantez hizo crisis y Elizabeth mató a su madre. Inmediatamente después, todavía en su cuarto, la jovencita compuso esos versos. Ella pide en ellos ser llevada al abismo final donde el dolor cesa, dice ella. ¿Por qué? Y qué expresión de una niña de apenas 16 años. El amor ha llegado a ser mi enemigo. La amistad se ha vuelto burla y la esperanza mi prisión. Yo, amigo, tengo que preguntar a qué profundidad de dolor, de desesperanza, ha llegado la persona que diga que el amor es su enemigo y que después de muerte al ser más querido que tiene, llegar a ese extremo es lo más desastroso que el ser humano pueda conocer. Y sin embargo, hay muchas personas que han caído en ese abismo. Y yo pregunto, ¿será usted, mi amigo, mi amiga, una de ellas? Cuando el dolor se vuelve insoportable, cuando la desesperación destruye, ese es el momento de decir, Señor, te necesito, por favor, ayúdame. El salmista David tenía también sus momentos de angustia. Escuche uno de sus clamores. Jehová, Dios mío, sálvame de todos los que me persiguen. No sea que desgarren mi alba cual león y me destrocen sin que haya quien me libre. Esta expresión es parte del Salmo 7. Y en el mismo Salmo, David termina diciendo, mi escudo está en Dios, que salva a los rectos de corazón. Alabaré a Jehová conforme a su justicia y cantaré al nombre de Jehová el Altísimo. Amigos, siempre hay refugio en Dios. Siempre hay refugio en Dios. Cuando todo en esta vida nos consume, siempre queda Dios. Y Dios, mediante nuestro sincero clamor, amigo, responde siempre a nuestro clamor. Señor, ponga su confianza en Dios. Él no lo defraudará. Manténgase siempre al lado de Él. Y Él estará siempre también al lado suyo. Si aún no se ha suscrito para recibir un mensaje a la conciencia a diario por correo electrónico, le invitamos a que ingrese a conciencia.net y se suscriba hoy mismo. En ese sitio se encuentran todos los mensajes difundidos desde el año 2004. ¡Gracias!